Bienvenido a la historia de Copito de Nieve, una historia de una ovejita blanca que era bien mala y traviesa, pero su pastor cuando cayó en problemas le salvó. Esto viene de una historia del Nuevo Testamento que relató Jesucristo dos veces. Una vez fue en Lucas capítulo 15. Si tiene su Biblia, puede leer Lucas 15 conmigo. Si buscan Lucas 15, versículos 3 a 7, dice en versículo 3, Entonces Jesús les refirió esta parábola, una historia, diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va para traer la que se perdió? Hazte encontrarla. Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y si llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá este gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Vamos a orar y ver la historia de Copito de Nieve. Nuestro Padre Celestial, gracias por estas historias en la Biblia. Aquí no sabemos qué era el nombre de la oveja en la parábola de Lucas, pero vamos a ponerle este nombre, Copito de Nieve, y ver una lección de cómo el pastor, el buen pastor Jesús, nos ama a cada uno de nosotros. Y se sacrificó a sí mismo en morir en la cruz para salvarnos de nuestro pecado, llevarnos a revivir, que es el cielo, nuestro hogar eternal. Ayúdanos, Señor, servirle y glorificarle después de ser salvo. Pero ayude que cada niño, que cada adulto que escuche esto primeramente, se confiese que es un pecador, como vamos a ver de Copito, y entonces, confesándolo, ayúdale, Señor, a creer en el Señor Jesucristo, como la Biblia dice, que Jesús pagó por todo su pecado, y que el Señor Jesús le va a salvar si pone su fe en Él. Ayúdanos, Señor, invocar al Señor con fe, diciendo, Soy un pecador, pero no quiero pecar más. Cámbiame, Señor, perdóname de mi pecado, y un día confío en Ti para llevarme al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La historia de Copito de Nieve Soy un cordillito llamado Copito. Mi pastor me llamó así porque dice que soy el cordillito más blanco que ha visto. Nací en la primavera cuando todas las plantas florecían, y los pájaros cantaban felices, y toda la naturaleza radía radiante. Yo no sabía lo que era un copo de nieve, pues en nuestro país de la Tierra Santa, nieve tan solo está en las cumbres más altas. Pero un día sí que supe lo que era nieve. Me sucedió algo bastante feo en aquella ocasión. Todas las mañanas el pastor nos llevaba a pastar. Yo trataba siempre de salir corriendo primero de la prisca cuando el pastor abría la puerta. Apenas podía esperar que llegase ese momento más feliz. Mis patitas querían saltar y correr y ansiaba además de leitarme con el pastito dulce y tierno. A menudo el pastor me decía, Copito, no te apures tanto. Pero yo sabía que me lo decía porque me amaba. Solía darme una cariñosa palmadita cuando me reprendía, mientras las ovejas más viejas iban saliendo lentamente por la puerta, una detrás de otra. Yo retrosaba por los alrededores. Por fin salíamos. Debíamos recorrer un sendero entre las montañas hasta llegar al lugar de pastoreo y que a trechos era difícil recorrerlo. Yo estaba seguro que debían existir lugares muchísimo mejores que esos rocosos por donde nos conducía el pastor. Las ovejas viejas, bastante tontas en mi opinión, ni miraban siquiera los tentadores pastos que abundaban a la derecha y a la izquierda. Ellas, las ovejas, seguían de cerca al pastor hasta que éste se detenía en el lugar en donde debíamos pasar el día. Se detenían y pesaban entonces a pastar. Casi todas permanecían cerquita del pastor todo el día. Yo francamente pensaba que eran muy tontas, pues por mi cuenta podía encontrar lugares mucho más agradables. No sé por qué siempre me parecía el pastito más dulce y tierno. Más lejos yo pensaba de donde yo me hallaba. En cierta ocasión, vi un pastizal tentador al pie de unas rocas elevadas. Estaba seguro que mis ágiles patitos me permitirían trepar hasta allá. Pero tuve mala suerte, pues me quedé enganchado entre las rocas cuando estaba a mitad del camino. No podía moverme, me alegré mucho al pastor cuando él vio lo que me había ocurrido y vino y me enganchó por el cuello con su callado y me sacó de tan molesta situación. Pero un día que se alborotó el rebaño del bosque cercano, salía un león y nos dio a todos un buen susto. El pastor, siempre vigilante, le alcanzó con un setero hondazo y mientras el león se retrocedía con dolor, el pastor lo persiguió con un pesado garrote hasta que desapareció por la espesura nuevamente. Ese día, sí, yo no me alejé del pastor, pero yo no podía estarme quieto. Me gustaba adelantarme continuamente porque caminaban tan despacito las demás ovejas. Yo disfrutaba siempre primero de los pasos más tiernos. A veces el pastor parecía enojarse conmigo y me reprendía porque me disparaba adelante y desaparecía de su vista. Con tono severo me llamaba y qué fastidio me daba escuchar su voz. Debía entonces regresar al lado suyo y quedarme al oír, copito, copito, ven. Mordisqueaba un rato los pastitos cercanos, pero un día no obedecí la llamada del pastor. Un día se estaban tornando más frescos, pues se acercaba el invierno en la tierra santa. Para mí, en mis adentros pensaba, yo soy el cordero bastante grande ya que puedo gozar de un poco más de libertad. Al aire fresco me llamaba el vigor. No podía permanecer quieto y continuamente saltaba y brincaba. El pastor notó mis brillos y una mañana, observando mis cabriolas, me dijo, copito, ten cuidado hoy. Veo mucha picardía en tus ojos. Quédese cerca del rebaño, pues hoy me parece que tendremos tormenta. Las palabras del pastor me irritaron realmente. Pensaba él que yo era siempre el mismo indefenso cordero. Sí, sí que tenía picardía en mi interior. Me sentía grande ya. Yo no cesaba de moverme de aquí para allá. Hoy sí que me divertiría en serio. Les mostraré a estas viejas sonsas lo que es la vida, yo pensé. Esa mañana, el pastor nos llevó a un prado horrible a mis ojos. No estaba alejado de Redil, ni tenía pasto verde en abundancia. Me propuse salir a buscar pastos buenos por mi propia cuenta. Jugué cerca de mi mamá oveja y cuando noté que tanto Elja como el pastor estaban distraídos, me escurrí y pronto estuve fuera de su vista detrás de unas rocas muy grandes. Levanté la cabeza. ¡Qué pastos verdes y tiernos! Había más arriba. Eso era lo que yo hacía tanto tiempo anhelaba saborear. Comencé a trepar y cada rato me detenía a mordisquear lo que encontraba en mi paso. De pronto escuché un ruido que por unos momentos me entranquilizó, pero seguía luego corriendo hacia arriba cómo me divertí saltando y jugando entre las rocas. Pero cuando levanté la cabeza para buscar más pasto en las rocas más altas, me di cuenta que el sol ya no brillaba radiante. El cielo estaba nublado, pues entupidas nubes avanzaban velozmente. Parecía que estaba anocheciendo y sin duda convendría regresarme cerca del resto del rebaño. Pero dentro, ¿dónde estaban ahora las demás ovejas? No las veía por ninguna parte. ¡Oh! Y había dado tantas vueltas que ahora no sabía por dónde bajarme. Bajé corriendo por un primero sendero y encontré sin saber si llegaría a dónde estaba el rebaño. Todas las laderas de la montaña parecían iguales. Sí, las piedras eran las mismas que había visto al subir. Sin embargo, no acababa de llegar al destino. Comprendí que ese no era el camino, pues este precipicio que ahora tenía por delante no estaba al ascender. No podría mirar hacia abajo que pues me mareaba. ¿Qué podría hacer? La diversión se había terminado. Estaba solo. Sin duda, allá abajo, el pastor estaría juntando las ovejas para llevarles a redil que se desatase la tormenta antes que se desatase la tormenta que se avecinaba. di medio vuelto y comencé a trepar en otra dirección. Desde las rocas de arriba alcancé a ver allá abajo el rebaño. Seguí de cerca el pastor que les guiaba sabiamente hacia el lugar seguro. y aquí estaba yo lejos del resto solo sobre la montañosa rocosa amenazado por una tormenta inminente. Asustado, comencé a barrear con esperanzas de que el pastor me oyese. ¡Bah! ¡Bah! Pero estaba demasiado lejos. Volví a mirar hacia abajo. Yo no veía más el rebaño. Estaba pues solo en la montañosa desierta. Densas nubes negras cubrieron el cielo. Comenzó a soplar un viento frío. Intenté a bajarme nuevamente por la ladera que me pareció menos peligroso. Varias veces patiné sobre las lisas rocas. Las espinas se enredaban y mi blanca lana arrancándome mechones despiedadmente. Varias veces sentí sus pinchazos en mi hocico. Parecían querer retenerme allí toda la noche. Empecé a correr y saltar más ligero, pero, pero resbalé. Y fui a caer violentamente sobre un arbusto espinoso. Mi lana tupida se enredó en las espinas así que por más que forcejé no pude librarme. Desesperado luché por zafarme, pero todos los esfuerzos fueron inútiles y la tormenta se desató con furia. Era noche oscura. Comenzaron a caer grandes copos de nieve. Ahora sí que comprendí porque el pastor me había llamado copito de nieve. Los copos eran muy blancos, más blanca se confundía entre muy blancos, mi lana se confundía con ellos, pero qué frío estaban. Al rato comencé a tiritear, el frío se tornaba inaguantable y comencé entonces a pensar las otras ovejas ya estarán seguros en el redil calentitos y seguras se arrimaron, se arrimarán unos a otros y confortablemente pasarán esta noche tormentosa mientras yo aquí sobre esta desierta montañosa un tirito de frío sí, sin duda mi madre me daría cuenta que yo no estoy y el pastor cuando iba llamando sus nombres a cada una de las ovejas al entrar en el redil me habría echado de menos y iría contando noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, pero no podría contar cien porque yo no estuve allí y al echar aceite sobre las heridas de las ovejas lastimadas durante el día comprobaría que no está el corderito que siempre terminaba el día con varios rascuños creo que soy el corderito que le doy más trabajo pero esta noche no será así pues no estuve allí los copos continuamente cayendo abundantemente el viento soplaba siniestramente entre las rocas sacudiendo las planas cercanas yo no me quedaba fuerzas para barbear mi voz caería de vigor casi era ya un lamento agonizante si alguien no me sacaba de esta desesperada situación estaba seguro que moriría de frío y humedad pero pero quien se animaría a andar fuera en semejante tormenta a quien podría importarle que allá en la montaña hubiese un pobre corderito muriendo de frío ni mi buen pastor a pesar de ser fuerte valiente arriesgaría su vida yo pensé por un corderito extraviado seguramente estaba cómodamente sentado en su casa cerca del fuego seguro y cómodo para que iba a salir en medio de un tan terrible temporal afrontando viento y nieve trepando por escabrosos senderos cubiertos de nieve yo no valía mucho él no sería capaz de arriesgarse por mí sin embargo algo me decía allá en el interior que el pastor vendría esperando daba de tanto en gritito un débil gemido que si acaso pudiese huirme oh sí no me engañaba era era la voz del pastor la que estaba escuchando me estaba buscando conocía perfectamente este llamado copito copito que voz maravillosa más estaba soñando no le oía ahora más cerca el corazón empezó a latirme con fuerzas haciendo un esfuerzo lloré que aquí 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 estoy volvió a llamarme entonces le contesté con todas las fuerzas que pude por fin me oyó luchando contra el viento arrastrándose sobre las rocas llegó junto a mí estaba cansado con frío pues sin duda hacía mucho que andaba buscándome me sentí tan culpable me afligí pensando que el pastor era tan bueno y tierno que estaba sufriendo por mi culpa las espinas había desagarrado sus manos y su rostro estaba herido por las malezas espinosas a pesar de sus heridas que contento se puso cuando me encontró con cuidado y cariño me sacó de entre las espinas y metió en su saco grande y abrigador que calentito me sentí allí dejé de tiritiar tiritar y me acorriqué confiado que los brazos del pastor me cuidarían no recuerdo bien como hicimos el viaje de vuelta solo sé que el viento silbaba por nuestro alrededor y que la nieve se había convertido en una fuerte y fría lluvia pero mi pastor no se detuvo continuó haciendo frente a la tormenta hasta que por fin llegamos a casas sanos y salvos después de sacarme y calentarme cerca del fuego oí que llamaba a mis amigos y les decía alegraos conmigo pues he hallado la oveja que me había perdido esa noche y sentí que ya no era el tonto corderito sino que me había convertido en una oveja grande arrepentido de todo mi pecado pero confiado en el buen pastor para perdonarme salvarme y cuidar de mí nunca más volvería a escaparme lejos de redil y yo obedecería siempre la voz cariñosa y sabia de mi pastor eso se basa en Isaías 53 6 que dice todos como ovejas nos hemos descarriado pero el Señor echó en él el pecado de todos nosotros nuestro pastor es el Señor Jesús que nos guía que nos llama por nombre que quiere perdonarnos y salvarnos él dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen cuando creen en él y llegan a ser sus ovejas antes de ser salvos cada uno va por su propio camino pero Jesús nos dice que él es la puerta y debemos entrar por él y ser salvos en Juan capítulo 10 él dio su vida por nosotros dice allí él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo por medio de su sangre derramada en la cruz el buen pastor dejó el lugar el hogar en el cielo vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros nos buscó hasta hallarnos y nos salvó Juan 3 16 dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna tal vez hayas oído hablar mucho de Jesús pero conoces a Jesús como tu buen pastor te has entregado a él confías en él estás arrepentido y le has invocado para salvarle con fe el Señor puede salvarte pero tú tienes que pedirle para que para mostrarle tu fe y arrepentimiento y pedirte cambie tu vida perdone tu pecado y un día te llevará al cielo quiere orar ahora oremos nuestro Padre celestial gracias por la historia del corderito que aquí llamamos copito de nieve te pedimos Señor que tú nos ayudes a arrepentirnos de todo pecado y creer que Jesús que nos ama pagó por todo nuestro pecado y ayúdanos a invocar al Señor y decir Señor Jesús soy un pecador merezco la muerte pero creo que tú me amas y que tú enviaste tu hijo a morir por mí pagó por mi pecado que resucitó y un día vendrá otra vez así que ahora mismo te invito a perdonarme salvarme y un día llevarme al cielo en el nombre de Jesús amén le animamos si usted recibió al Señor Jesús que lo diga a su familia y entonces pide que pueda venir a la iglesia y cuando tenemos cultos en la iglesia entrar en la clase de bautismo y puede prepararse un poco entendiendo la Biblia y más de la salvación y puede ser bautizado para mostrar que usted cree en el Señor Jesucristo si usted quiere esto hable con sus padres o puede escribirnos a nosotros también si le permiten el email de la iglesia es el nombre iglesia arroba sbc global punto net iglesia arroba sbc global punto net puede echarnos un email y podemos regocijarnos con usted o enviarles algunas materias que puede guiarle a estudiar la Biblia y a lo mejor dibujar cosas de la Biblia para ayudarle a amar más al Señor Jesús Dios le bendiga grandemente bye bye adiós